Mi nombre es Brisa Larcón. Les voy a presentar el proyecto de maestría titulado Modelos multiinsultos revelan el potencial del complejo nucleoredoxina Flailexactina en la progresión de la enfermedad hepática alcohólica in vivo e in vitro, proyecto que se llevó a cabo bajo la tutoría de los doctores Jaime de Llanes Robledo del Inmegen y Saúl Villatreviño del Sindesta. La enfermedad hepática alcohólica se caracteriza por el desarrollo progresivo de ciertas alteraciones entre las que se encuentran la estiatosis, la fibrosis y la cirrosis. Ambas pueden coexistir con hepatitis alcohólica y por último el carcinoma hepatocelular. Los factores de riesgos que la producen tienen como común denominador el estrés oxidativo. Debido a la importancia de la enfermedad hepática alcohólica, se han desarrollado modelos experimentales que intentan reproducir la enfermedad. Sin embargo, actualmente no se cuenta con un modelo que reproduzca la totalidad de las etapas, particularmente el carcinoma hepatocelular. Este solo se ha observado en modelos que utilizan dosis muy altas del carcinógeno, que por sí solas son carcinogénicas y por lo tanto no es representativo de lo que ocurre en seres humanos. Por tal motivo, surge la necesidad de generar un modelo multiinsultos que por efecto conjunto de hepatotóxicos como el etanol, el hipopolisacárido y la dietinitrosamina a bajas dosis, permita recapitular la enfermedad. El estrés oxidativo tiene una gran influencia en el desarrollo de este padecimiento. En este sentido, la enzima nucleoredoxina participa en la regulación del estado redoxelular. Además, participa en la regulación de procesos de inmunidad e inflamación a través de la interacción que realiza con las proteínas 1088 y FLAGless o también conocida como FLAG. De forma interesante, FLAG también interactúa con la proteína actina y participa en los procesos de cierre de heridas y cicatrización. A pesar de que ambos complejos tienen como factor común a FLAG y dado que ambos responden al estrés oxidativo, actualmente se desconoce si nucleoredoxina es parte del complejo formado por FLAG y actina. El objetivo principal de esta investigación es caracterizar un modelo de enfermedad hepática alcohólica que mediante un esquema de múltiples insultos hepatotóxicos permita recapitular todas las etapas que conforman a la enfermedad e identificar la interacción y respuesta de la nucleoredoxina y el complejo FLAGless actina durante su progresión. Se implementó un modelo multi insultos en el que se administró etanol, lipopolisacarido, den y carbohidratos. Solo su en combinación en ratones hembras C57BL6J, el modelo propuesto se comparó con dos modelos de referencia, el modelo LIBER de Carly y un sistema de co-cultivo. Para caracterizar el modelo, se determinó el efecto generado por la administración de los hepatotóxicos a través de análisis histológicos. Mostramos que el esquema que indujo alteraciones características de la enfermedad como esteatosis e infiltrado inflamatorio fue el esquema multi insultos. Se evaluaron los marcadores de proliferación celular, metabolismo del etanol, carcinogénesis y marcadores inducibles por lipopolisacaridos. Todos se encontraron incrementados en el grupo tratado con los tres agentes, es decir, el modelo multi insultos. Para determinar si este modelo induce estrés oxidativo, evaluamos el estatus de interacción de nucleoredoxina con el complejo formado por fly y actina. De manera novedosa, el modelo multi insultos, aquí propuesto, indujo la formación del complejo. Los modelos de referencia confirmaron nuestros resultados. Además, la sobreexpresión de nucleoredoxina revirtió parcialmente las alteraciones. En conclusión, nuestros hallazgos muestran que el complejo formado por nucleoredoxina fly y actina está involucrado en la progresión de la enfermedad hepática alcohólica. Los hallazgos aquí reportados permitirán en un futuro realizar análisis transcriptómicos y proteómicos que harán posible identificar la activación cronológica de genes y proteínas que participan en el desarrollo de la enfermedad hepática alcohólica. En conjunto, presentamos un modelo multi insultos prometedor para recapitular cronológicamente la patogénesis de la enfermedad hepática alcohólica. Gracias. Hola, soy Carolina Carrillo-Najar, estudiante de la maestra en Ciencias de la Salud en Investigación Clínica. Estoy realizando el proyecto en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo de la doctora Almortiz Plata. El título es Análisis proteómico de los adenomas hipoficiarios para la identificación del perfil de expresión entre los tumores invasores y no invasores, correlación clínica, patológica y molecular. Los adenomas hipoficiarios representan del 10 al 15% de las neoplasias intracraniales y son el tercer tipo de neoplasia primaria en el sistema nervioso central. Para clasificarlos tenemos a los no invasores y a los invasores, aquellos que afectan estructuras adyacentes. En cuanto a su capacidad hormonal, tenemos que los prolactinomas y los no funcionantes son los grupos predominantes y por tamaño tenemos micro y macro adenomas, así como adenomas gigantes. La recurrencia de estos tumores es del 20 al 30% y se ha observado que al tener un índice de proliferación K67 alto, los tumores tienen una conducta más agresiva. Debido a que no existen marcadores que nos hablan del comportamiento biológico de estos tumores, nos planteamos como objetivo elaborar el perfil proteómico de los adenomas hipoficiarios para identificar el perfil de expresión entre los invasores y no invasores en la búsqueda de posibles biomarcadores de comportamiento. Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en el que se incluyeron pacientes de cualquier género, con una edad igual o mayor a 15 años y confirman el consentimiento informado. Los pacientes acudieron al instituto y fueron derivados al servicio de neurocirugía, de donde se nos otorgó una muestra que fue dividida en dos partes. Una parte fue procesada para realizar la atención de rutina e inmunohistoquímica y la otra parte fue congelada y almacenada en el biobanco de neoplasia del sistema nervioso central del instituto, que posteriormente fue de utilidad para realizar el análisis proteónico. En cuanto a resultados, tenemos un total de 128 pacientes con una edad en promedio de 48 años. El 51% de la población fue mujer y el 87% de los pacientes tuvieron macroadenomas. En cuanto al comportamiento, los invasores representan el 84%, de ellos el 76% fueron no funcionantes. El 16% restante corresponde a los no invasores, que de estos el 63% fueron funcionantes. En cuanto al cuadro clínico, lo más predominante fue la cefalea, disminución de agudeza visual y hemenopsia bitemporal. Además, encontramos otros síndromes de hipersecreción, como amenorrea galactorrea, acromegalia y síndrome de Cushing. Aquí presentamos los estudios de resonancia magnética de macroadenomas hipoficiarios. De lado izquierdo tenemos imágenes con tinción de hematoxidina eosina y del lado derecho inmunohistoquímica específicamente para prolactina y para FSH. Realizamos también inmunohistoquímica para CAI-67, en la que obtuvimos un promedio de 0.73% y para CD34 cuantificamos la densidad microvascular con un promedio de 5.4. Realizamos otros marcadores como son P53, FLK1 y BGF. En ninguno de ellos se mostró alguna relación en cuanto al comportamiento. Sin embargo, encontramos una relación inversamente proporcional en cuanto al marcador FLK1 y CAI-67, con una P significativa. Aquí mostramos los mapas proteómicos de los agenomas hipoficiarios, realizados por medio de electroforesis bidimensional. Tenemos un total de 64 geles. Clasificados en invasores, tenemos una N de 56 geles con una media de 105 puntos. Y en el grupo de los no invasores, tenemos una N de 8 geles con una media de puntos de 86. Seleccionamos algunos puntos que destacaron en cuanto a intensidad en expresión y por repetición en los geles. De estos 13 puntos seleccionados, se identificaron 11 proteínas por medio de espectrometría de masas. Realizamos una revisión bibliográfica de estas proteínas y observamos que participan en la tomogénesis. Están involucradas en la invasión tumoral, metástasis, apoptosis, proliferación celular y migración en diferentes tipos de cáncer. Como conclusión, los adenomas invasores mostraron mayor expresión proteica en el patrón proteómico, lo que pudiera estar relacionado con una mayor actividad en su proceso invasor. El análisis proteómico permitió identificar algunas proteínas con posible relación en la tumorogénesis. Y continuar con esta investigación permitirá identificar un posible biomarcador relacionado al comportamiento biológico para tener alguna alternativa terapéutica, prevenir recurrencias y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por último, queremos agradecer a los departamentos que participaron en este proyecto y al CONACY por haberlo financiado. Muchas gracias. Hola a todos, les voy a presentar mi proyecto para este sexto encuentro estudiantil, el cual está titulado El reloj circadeno de los astrocitos, respuestas transcripcionales en el núcleo ventromedial del hipotálamo, implicadas en el control del balance energético. Mi nombre es Clarice Mormolejo y mi asesor es el doctor Ricardo Roscosolís. Voy a iniciar explicándoles qué es un ritmo circadeno. Un ritmo circadeno se refiere a la adaptación a los ciclos de luz y oscuridad dados por la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Esto se ve influenciado en una gran cantidad de funciones fisiológicas, metabólicas y de comportamiento, como por ejemplo en los ciclos de sueño y vigilismo. El reloj circadeno se encuentra ubicado en el núcleo supraquiasmático, el cual recibe señales lumínicas que lo van a sincronizar con los ciclos de luz y oscuridad dados por el día y la noche. Este es conocido como el reloj central, ya que es capaz de sincronizarse a sí mismo y sincronizar a los relojes que se encuentran en los tejidos periféricos. Además de la luz, otro potente sincronizador ambiental conocido son los alimentos, los cuales son capaces de modular a los relojes que se encuentran en los tejidos periféricos, pero no al del reloj central. Molecularmente, el ritmo circadeno se encuentra constituido por un bucle de retroalimentación transcripcional traducional, en el cual los factores de transcripción B-MAL-1 y CLOCK, junto con los represores PER y CAE, darán lugar a la transcripción circadiana de múltiples genes, como se observa en este transcriptoma. Sorprendentemente, se ha observado que cuando hay alguna falla en B-MAL-1 o CLOCK, se pierde la oscilación de estos genes y además de que se ve asociado a múltiples tranzornos metabólicos como la obesidad y la diabetes. Ahora sabemos que el núcleo supraquiasmático es capaz de regular el metabolismo, pero también se sabe que el hipotálamo es el regulador maestro de la homoestasis energética, ya que este es capaz de modular el metabolismo de todo el organismo, actuando a nivel de comportamiento o a nivel metabólico en los tejidos periféricos. Dentro del hipotálamo, nosotros estamos interesados específicamente en el núcleo ventromedial, ya que desde hace mucho tiempo este es conocido como un centro de esta ansiedad, pues en múltiples experimentos se observó que cuando se elimina a este núcleo, los ratones tienden a la hiperfagia y por lo tanto a la obesidad. Todo este comportamiento alimenticio se sabe que es controlado por las neuronas, pero ahora también se sabe que es regulado por los astrocitos, sobre todo los astrocitos hipotalámicos, los cuales son capaces de percibir nutrientes y hormonas y modular a las neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Sabiendo todo esto, nosotros nos preguntamos ¿Cuál es el papel del reloj y cadena de los astrocitos hipotalámicos en el control del balance energético? Nuestro objetivo fue analizar los efectos de la ausencia de BIMAL1 en los astrocitos en el control del balance y metabolismo, así como las respuestas transcripcionales del núcleo ventromedial del hipotálamo en un modelo murino. Para eso nosotros utilizamos cuatro grupos de ratones, de los cuales dos fueron alimentados con dieta control y dos fueron alimentados con dieta alta en grasa. Además de eso, utilizamos un modelo de ratones knockout condicional, a los cuales se les eliminó BIMAL1 únicamente en astrocitos. Observando nuestros resultados, nosotros pudimos ver que los dos grupos alimentados con dieta alta en grasa, los ratones knockout logran inhibir el aumento de peso dado por el tipo de alimento que consumen. Esto no se logra ver en los ratones wild type, ya que ellos se elevan de peso considerablemente. Pudimos observar que este aumento de peso no se debe a una distinción de la cantidad de alimento consumido, ya que consumen la misma cantidad de kilocalorías. Por el contrario, pudimos ver que los ratones knockout tienen un mayor gasto energético, sobre todo durante la noche, lo cual puede estar explicando el aumento de disminución de peso. Dentro de nuestros demás resultados, nosotros pudimos ver que los ratones knockout alimentados con dieta alta en grasa tienen una mayor amplitud de temperatura, comparable con la de los ratones alimentados con dieta control, mejor tolerancia a la glucosa, mejor sensibilidad a la insulina y mayor gasto energético. Además, tienen una saciedad normal. La actividad locomotriz fue igual para ambos grupos, pero la composición corporal y sobre todo en la cantidad de masa grasa está disminuida en los knockouts. También disminuyen su gusto por alimentos dulces y su depresión. Todo esto comparado con los ratones wild type. Y todo esto tiene repercusiones clínicas, ya que como sabemos, la obesidad es un factor de salud pública muy importante en todo el mundo y que se ve grabado con múltiples enfermedades. Y aunque sabemos que esto no es suficiente, nosotros esperamos que nuestro proyecto tenga alguna repercusión. Eso sería todo. Muchas gracias. Buen día. A continuación les presentaré el trabajo titulado Polimorfismo SRS 3801387 del FEN16 y 7108738 del FENSOC6 y su relación con osteoporosis de mujeres polmenopáusicas del norte de México realizado por su servidora Damaris Bustamante bajo la codirección del doctor Rafael Velázquez Cruz. Dentro del equipo de trabajo se encuentran los siguientes autores pertenecientes a la UNL, UNAM e INEGEN. Y para entrar en contexto, la osteopenia se define como la densidad ósea inferior a una desviación estándar, mientras que la osteoporosis es una enfermedad esquelética que se caracteriza por una masa ósea baja y su pérdida de forma crónica y progresiva provocando el deterioro microarquitectónico del hueso y aumento del riesgo de fractura. En México, el 16% de las mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis. Esta se ha visto influenciada en un 78% por factores genéticos. Dentro de esto se conocen los polimorfismos del nucleotido único, de los cuales se tiene evidencia del RS-381387 del GEN1-16 y del RS-7108138 del GENSOC6, que se ha visto asociado en diferentes poblaciones con una densidad mineral ósea baja. El objetivo de nuestro estudio fue identificar la asociación de las NIMP del GEN1-16 y del GENSOC6 con el fenómeno tipo osteoporosis en mujeres posmenopáusicas del norte de México, para lo cual reclutamos 256 mujeres posmenopáusicas. Ellas firmaron un constituyente informado, se les levantó una historia en nutricias, les hicimos absorción metriada de rayos X. Los resultados que arrojó el DEXA fueron asignados en dos grupos, un grupo normal y un grupo de osteoporosis. Posteriormente realizamos una extracción de sangre para poder hacer la genotipificación. Hicimos la extracción de ADN, cuantificamos los ácidos nucleicos, hicimos la PCR en tiempo real y evaluamos los resultados para buscar la asociación de los SNIMP de manera estadística. Nuestra muestra de mujeres posmenopáusicas se distribuye de la siguiente manera. El 33% resultó estar en osteoporosis y el restante en grupo normal. Estos resultados se muestran similares a lo reportado en LABUS, que es a nivel nacional en el año 2012. Nuestros resultados indicaron que la mediana edad por grupo fue de 58.5 años, con un índice de masa corporal de 21.5 kilogramos sobre metro cuadrado y 28.6 kilogramos sobre metro cuadrado para el grupo normal de estopenia de osteoporosis y así como una DMO en dual difemos de 0.820 gramos sobre centímetros cuadrados en el grupo de estopenia de osteoporosis. Los SNIMP del gen 1.16 desde el gen SOC6 se observaban en el equilibrio de Hardy-Weinberg, siendo el genotipo GG el menos frecuente para ambos polimorfismos. También se obtuvieron las frecuencias por grupos en los cuales los SNIMP se demostraron tener una distribución similar. El gen 1.16 se demostró el genotipo GG como el de menor frecuencia, con un 5.2% en grupo normal y 7.1 en las mujeres polmenopáusicas con osteopenia de osteoporosis, mientras que el SNIMP del gen SOC6 se demostró el genotipo GG como el de menor frecuencia, con el 5.8% para el grupo normal y 7.1% para osteopenia de osteoporosis. Cuando analizamos el riesgo de osteopenia de osteoporosis con el SNIMP del gen 1.16, no se mostró asociación en la muestra de polmenopáusicas del norte de México con osteopenia de osteoporosis. En los modelos de herencia analizados, aunque existe evidencia en diferentes poblaciones donde se ha visto un incremento de riesgo de padecer osteopenia de osteoporosis en presencia de estos SNIMPs, por ejemplo, en el estudio de Estradea y el estudio de BOM, que manejan poblaciones internacionales, se han encontrado asociación con el riesgo de osteopenia de osteoporosis, al contrario de lo que se ha reportado aquí en México, donde no hemos visto asociación con el riesgo de osteopenia de osteoporosis. Asimismo, el SNIMP del Gensoc 6 no presentó asociación con osteopenia de osteoporosis. En nuestro estudio va como modelo adictivo dominante y recesivo. Posteriormente, realizamos un comparativo contra las frecuencias genotípicas de diferentes poblaciones, las cuales se mostraron similares a las de nuestro estudio, probablemente porque la estructura genética de la población mexicana incluye genes de origen adictivo amerinos, donde un 30%, 53% en de europeos y 15% de africanos. Realizamos un análisis de nuestra población contra las mujeres postmenopáusicas del estado de Morelos, en donde el SNIMP del Gensoc 6 mostró asociación con osteopenia de osteoporosis en modelo codominante con el genotipo GG, mientras que nuestra población de estudios se mostrará similar en su distribución genotípica, pero no en el riesgo aumentado de osteopenia de osteoporosis. Por lo tanto, podemos descartar en población mexicana el SNIMP del Gen116 para el riesgo de osteopenia de osteoporosis, pero el SNIMP del Gensoc 6 podría seguir en estudio con mayor número de población y así podríamos conocer si funcionaría como un marcador genético para el riesgo de osteopenia de osteoporosis en una etapa de vida temprana. Gracias. Hola, soy Elma Padilla. Realicé mi proyecto de maestría en el Laboratorio de Farmacogenómica del Migen bajo la tutela de la doctora Vanessa González, que lleva por título Variantes genéticas y su relación con la respuesta a tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la enzima convertida de arangiotensina en adultos mayores. El proyecto se realizó en colaboración con el Centro Médico Nacional Siglo XXI. La hipertensión es causa de alta morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia sigue una tendencia al alza. 90% de los casos son clasificados como hipertensión esencial primaria y están afectados tanto con elementos ambientales como la genética. Existe una oferta muy variada de tratamiento farmacológico que actúa sobre distintos sistemas, particularmente aquellos que actúan en el eje renina de renina, agitensina y testosterona son elegidos como tratamientos de primera elección. Sin embargo, del 30 a 50% de los pacientes presenta fallas terapéuticas. La farmacogenética pretende usar el conocimiento del componente hereditario individual para hacer recomendaciones personalizadas que mejoren la terapia farmacológica. Es por esto que el objetivo de este estudio es encontrar asociaciones entre los valores de presión arterial y polimorfismos genéticos en adultos mayores que toman IECAS usando modelos de regresión lineal. Se reclutaron a pacientes de la cohorte de obesidad y sarcopenia y fragilidad en adultos mayores del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo tratamiento con IECAS y que mostraron adherencia terapéutica. Se colectó la información en 78 individuos, 29 mujeres y 49 hombres. Se obtuvieron valores de presión arterial, variables bioquímicas y antropométricas. Se extrajo el material genético, se le realizaron pruebas de cuantificación y pureza para su posterior genotipificación mediante la técnica de microarrillos. Se genotipificaron más de 660.000 polimorfismos. Se realizó el control de calidad de la genotipificación y después de estas pruebas de control de calidad incluimos un total de 307.938 polimorfismos. Se realizó el análisis de mestizaje de cada uno de los individuos haciendo uso de más de 12.000 marcadores autosomales y tomando en cuenta a las poblaciones nativoamericana, africana y europea como parentales. Se observó una variación muy grande de las proporciones nativoamericana y europea, ambas con rangos comprendidos entre 0 y casi el 100%. Se seleccionaron variables clínicas para la corrección de los modelos de asociación mediante tres pasos. El primero, una determinación pareada de coeficiente de correlación de Pearson para encontrar aquellas variantes fuertemente correlacionadas que pudieran causar redundancia en el modelo. Se eligió entre las variables correlacionadas aquellas que mostraran más variabilidad en la población. Enseguida usamos la regulación Stepwise para elegir a las variables clínicas que dieran al modelo el mejor desempeño. Usamos el método combinado o método bidireccional para esta determinación. Cada uno de los fenotipos incluyó variables distintas. Ahora les muestro resultados de la presión sistólica. Se seleccionó a la glucosa y colesterol en conjunto con los componentes africano y nativo. Las asociaciones genéticas más significativas en este fenotipo se encuentran en los cromosomas 9 y 13. El primero se encuentra en un RNA no codificante. Por otra parte, en el cromosoma 13 se encuentra un conjunto de variantes todas intrónicas que se encuentran en una región entre los genes CBP2 y LCP1. El primero codifica a una carboxipeptidasa que está implicada en la inhibición de fibrinolisis. El LCP1 es el gen de la plastina que colabora con la unión de actina en los podocitos que son parte estructural de la membrana de filtración glomerular. En esta segunda parte observamos los resultados obtenidos para la presión diastólica. Las variantes clínicas seleccionadas en este caso fueron la edad y el componente ancestra nativo. Las asociaciones estadísticamente más significativas se encuentran en los cromosomas 6 y 1, ambas variantes sintrónicas. La variante que se encuentra en el cromosoma 6 pertenece al gen que codifica a la cadena alfa del colágeno tipo 21 que forma parte estructural de la matriz extracelular de la pared de los vasos sanguíneos que determina propiedades como elasticidad y dureza de estos únicos. Por último, el polimorfismo del cromosoma 1 se encuentra dentro del gen que codifica la proteína NEPH1 que se expresa en las hendiduras de los podocitos e interactúa con la nefrina. Cabe mencionar que ninguno de estos se ha reportado en la literatura con los fenotipos que aquí evaluamos. Como conclusiones podemos decir que este proyecto contribuyó a ampliar la colección genética de la población mexicana y si bien las asociaciones observadas no han sido reportadas en otras poblaciones y es difícil predecir su efecto funcional apuntan a componentes de las vías de recuperación de presión arterial y por tanto contribuye a explicar la variación en la respuesta al tratamiento farmacológico. Es necesario también la replicación de estos hallazgos en una muestra más grande. La traslación del conocimiento de la farmacogenómica a la práctica clínica es muy prometedor. Sin embargo, se tendrá que realizar con mucho cuidado. Agradezco mucho su atención. Buen día, mi nombre es Laura Mariana Contreras Espinosa y les voy a hablar sobre mi proyecto que se titula Identificación de Long Long Coding RNA como biomarcadores moleculares de predicción a la quimioterapia en adyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado mediante análisis de transcriptome. Mi tutor es el doctor Cristian Arriega Cannon y estoy inscrita en la maestría en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y realizo mi proyecto en el Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer de mama es un problema de salud pública tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Tiene la mayor incidencia en cáncer en la población femenil y es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Además, se diagnostica en etapas localmente avanzadas lo que tiene un impacto en la elección de tratamiento y el diagnóstico de las pacientes. Además de ello, se caracteriza por clasificarse en cuatro tipos moleculares que son los triples negativos y GER2 enriquecidos que son los que no expresan receptores hormonales y los luminales que sí expresan receptores hormonales de estrógeno y progesterona subdivididos en luminales A y luminales B. En el Instituto Nacional de Cancerología, alrededor del 50% de la población diagnosticada está en el subtipo luminal B y en etapas localmente avanzadas. Para ellas, el tratamiento de elección es la quimioterapia en adyuvante por lo que son un grupo de interés. En ese sentido, las firmas genéticas han servido como herramientas de apoyo al diagnóstico molecular en cuanto a la predicción de la respuesta a la terapia adyuvante y a la terapia endócrina y también para el pronóstico de las pacientes. Tal es el caso de las firmas Oncotype, MamaPrint y ProSigna. Sin embargo, solo están compuestas de genes codificantes y se sabe un poco acerca de su valor predictivo en la respuesta a la quimioterapia en adyuvante. Por lo que moléculas como los RNAs largos no codificantes se presentan como buenos candidatos a biomarcadores ya que se encuentran desregulados en cáncer de mama como podemos observar en el panel A donde se hizo un estudio comparativo entre todos los subtipos moleculares contra tejido mamario sano y se observa desregulación de los RNAs largos no codificantes. Además, particularmente se han hecho estudios de secuenciación para identificar RNAs largos no codificantes diferencialmente expresados en pacientes que responden a la quimioterapia en adyuvante pero de esto hay pocos estudios por lo que el objetivo de este trabajo es identificar RNAs largos no codificantes como marcadores moleculares de predicción de respuesta a la quimioterapia en adyuvante en pacientes mexicanas con cáncer de mama localmente avanzado mediante análisis del transcriptome. Para ello, se seleccionaron pacientes vírgenes a tratamiento que cumplieran con los criterios de ser de su tipo luminal B en etapas localmente avanzadas y que no fueran metastásicas. Se hizo un estudio de casos y controles donde los casos son el grupo que no responde a la quimioterapia en adyuvante y los controles son el grupo que responde a la quimioterapia en adyuvante. Se hizo un estudio por RNA-SEC y posteriormente un análisis de expresión diferencial. Para ello, primero se analizó la calidad de los datos, se alinearon y reconciliaron los transcritos, se cuantificaron y se procedió al análisis de expresión diferencial. Los candidatos resultantes se identificaron por herramientas bioinformáticas y se caracterizaron en sílico para posteriormente ser validados por PCR en por real. En esta tabla se muestran las características principales de las pacientes que participaron en el estudio donde se observa que son mayoritariamente de etapas localmente avanzadas y del subtipo luminal B que expresan y no expresan el receptor de HER2 respectivamente. Dentro del análisis de expresión diferencial se encontraron 79 RNAs largos no codificantes diferencialmente expresados como se observan en los paneles A y C y de ello a través de un heatmap se pudo observar el perfil de expresión molecular de largos por cada paciente que se ve en cada columna del mapa de calor y se encontró que el RNA largo no codificante diferencialmente expresado con mejor contraste era el link RNA ACR que se sobreexpresa en las pacientes que presentan resistencia al tratamiento. Esto se validó con la herramienta IGB para ver que las lecturas correspondieran a este RNA largo no codificante como se muestra en el panel A y en el panel B lo que observamos es la cuantificación por TPM del transcrito y se observa que las pacientes que no responden que son las que están en color azul lo expresan en mayor proporción que las pacientes que sí responden al tratamiento. Para esto después se hizo la validación por UPCR en líneas celulares de cáncer de mama donde se observa que todas las líneas celulares de cáncer de mama sobreexpresan este RNA largo no codificante y en la validación de una cohorte de 68 pacientes se observa que las pacientes que no responden al tratamiento también sobreexpresan este RNA largo no codificante por lo que nosotros consideramos que tiene un valor predictivo y para ello construimos una curva ROG donde se observa que tiene alta sensibilidad y especificidad para predecir la resistencia al tratamiento más no tiene valor pronóstico como se observa en los paneles B y C. Y como conclusión nosotros a través de un análisis de creación diferencial identificamos al INC-RNA-ACR que se sobreexpresa en pacientes con cáncer de mama que no responden a la quimioterapia en adyuvante y esto fue validado por UPCR por lo que tiene un potencial valor predictivo. Agradezco al equipo de trabajo y a los investigadores que han apoyado este proyecto y al equipo del laboratorio del Instituto Nacional de Cáncer Doloroso. Muchas gracias. Saludos cordiales. Mi nombre es Sergio Andonegui y este es mi trabajo para el sexto encuentro estudiantil del INMEGEN el cual lleva por título Análisis integrativo de la regulación genómica en cáncer de pulmón. Una característica a nivel molecular del cáncer de pulmón es la inestabilidad genómica la cual puede llevar a cambios o alteraciones en la expresión de los genes. Nuestro trabajo utiliza un enfoque de redes para modelar la expresión de genes de los dos principales subtipos de cáncer de pulmón adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. Los datos de RNA-SEC fueron obtenidos de TCGA y a través de procesos de normalización se eliminaron los sesgos asociados. Durante el procesamiento se calcularon genes diferencialmente expresados enriquecimiento de vías y se construyeron redes de coexpresión con el algoritmo conocido como ARAGNE. Finalmente comparamos con la literatura. Las redes están formadas por nodos y por conexiones. En nuestro caso los nodos son genes y el color representa el cromosoma al que pertenecen. Las conexiones representan alta dependencia estadística, alta información mutua o biológicamente coexpresión. Veamos primero qué sucede con adenocarcinoma. Las muestras de tejido normal adyacente forman una red con un componente gigante donde los genes coexpresan independientemente del cromosoma al que pertenece. En cambio, la red tumoral está formada por múltiples componentes donde los genes pertenecen al mismo cromosoma. ¿Qué sucede con el carcinoma de células escamosas? Algo muy similar. De nuevo, el tejido normal forma un componente gigante con coexpresión independiente de los cromosomas y la red de tejido tumoral está formada por múltiples componentes donde los genes coexpresan dentro de un mismo cromosoma. Al observar la morfología y las características de las redes, decidimos hacer una intersección entre las redes normales y las redes tumorales. La intersección de las redes tumorales muestra que comparten alrededor del 59% de los genes pero solo .48% de las conexiones. Esto significa que aunque expresan los mismos genes no tienen el mismo patrón de expresión probablemente porque son tejidos normales muy específicos. en cambio la intersección de las redes producidas por tejido tumoral comparten alrededor del 73% de los genes y casi el 40% de las conexiones por lo que la morfología de la red se conserva. Un par de células tumorales aunque provengan de dos subtipos diferentes sufren un proceso de desdiferenciación por lo que tienen cierto nivel de similitud. Analizando más profundamente las redes tumorales podemos clasificar sus componentes en componentes cis y trans. Primeramente componentes cis nos referimos a aquellos que tienen coexpresión intracromosomal. Además de que son genes del mismo cromosoma los podemos asociar a vecindades es decir que los genes están ubicados de manera muy cercana dentro del cromosoma. Algunos de estos componentes cis los pudimos asociar a variación del número de copias utilizando los datos propios de estas muestras de TCEA. Los componentes con coexpresión intercromosomal o trans representan una minoría de los componentes en estas redes pero tienen un comportamiento muy interesante. Al tomar los genes de cada componente y hacer un enriquecimiento funcional encontramos asociaciones con tareas biológicas muy importantes. En el caso de adenocarcinoma con respuesta inmune con respuesta a hormonas angiogénesis presentación de antígeno entre otros. En el caso de carcinoma de células escamosas como vimos se comparten gran parte de la red por lo que se enriquecen para tareas muy similares angiogénesis respuesta a hormonas cascada de activación proteica. Deseo cerrar esta presentación con las tres principales conclusiones de mi trabajo. La regulación de la transcripción es diferente entre cáncer y tejido sano y lo pudimos observar por las grandes diferencias que hay en la morfología entre ambas redes. En cáncer podemos observar una red fragmentada donde la mayoría de los componentes son cis y algunos de ellos se pueden asociar a variación en el número de copias. Los componentes en trans están asociados a funciones biológicas muy específicas. Nuestro trabajo sienta las bases para nueva investigación tanto básica como clínica. Muchas gracias.